Bueno chicos, como veis esto no es un podcast como lo que solemos hacer en el canal, que la verdad volverán. Esta semana a lo mejor no, es muy complicado porque tengo muchísimo trabajo que hacer después de este tremendo viaje que me he pegado. Pero volverán, volverán para la siguiente semana con nuevos invitados que tenemos preparados, etc. Comentándoos un poquito lo que viene a ser el viaje que he hecho. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el primer día, como sucedió todo. Bueno, empecé pues en Santiago, que es donde yo estoy viviendo ahora actualmente con mi pareja. Allí compré un billete de avión para realizar un trabajo, como se dice, un reportaje completo del campeonato del mundo amateur que se celebraba en Belgrado, Serbia. Me compré el billete de avión para irme para allá, me acredité y todo. Y fui a llegar allá y diría, empezaron los problemas, pero no, empezaron las cosas bonitas. Llegué, me acredité, tardé un poquito porque hubo algunos problemas con temas de nombre y tal. Lo típico, cuando hay un evento donde van miles de personas, normal que suelen pasar estas cosas, es mucha locura. La organización, espectacular, a partir de eso fue espectacular. Hablando conmigo todos los días, preocupándonos de todos los de prensa, deportistas y todo, de que todos estuviéramos bien. La verdad, AIBA se portó muy bien con todos nosotros, no puedo decir que no, porque si dijera que no, estaría mintiendo. Y bueno, yo contaba que el evento iba a ser pesado, iba a ser pesado porque son 500 combates. Vosotros pensar 500 combates en dos semanas es muchísimo. Son combates de mucho nivel, son los mejores de cada país compitiendo para ver quién es el campeón del mundo. Y aparte, este año había un ingrediente especial, que es la primera vez que el ganador cobra un dinero. Bueno, los tres primeros puestos, que fueron 25.000, 50.000 y 100.000. O sea, fueron los mejores, los mejores que había en ese momento. La mala suerte de todo esto es que este año coincidió todo con el tema de las Olimpiadas. Y hubo algunos boxeadores de algunas selecciones en concreto que sí que no fueron en distintos pesos, por el mero hecho de que es mucha carga de competición. Bueno, pero ya os digo, los mejores fueron. Muchos no fueron al 100% porque es muy difícil. Los que fueron al 100% fueron los que no se clasificaron para las Olimpiadas y obtuvieron grandes resultados en las Olimpiadas, o digo, en los campeonatos del mundo, como puede ser en el caso del italiano que le ganó Emmanuel Reyesplan en las semifinales. Emmanuel Reyesplan, que no lo conozca, es uno de los mejores boxeadores del mundo, del peso de 92 kilos, 92... sí, 86, 92 creo que es. Perdonad, si me confundo. Ese chico no clasificó y bueno, le ganó Emmanuel, que no iba al 100%. Igual que, por ejemplo, puede ser que fue campeón mundial, que no iba al 100%, que nos lo comentaron los entrenadores. Es decir, no puedes ir al 100% a un campeonato del mundo cuando has venido a una Olimpiada. La Olimpiada es muy exigente. Muy exigente por el tema de la preparación que hay atrás. Torneos de alto nivel, alto nivel porque pelearon contra los mejores, el clasificatorio, que es pelear contra lo mejor de toda Europa, y el campeón de Europa salió de ahí. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho con ese tema. El tema en concreto es que, la verdad, el grado me encantó. Lo poco que he podido ver, porque cuando vas a una competición, o vas a grabar, o vas a hacer estas cosas, no ves la ciudad. Lo que vas es a trabajar. Pero lo poco que pude ver, el tiempo que he aprovechado, me encantó. Bueno, la noche, que sé que por el tema del COVID todo cerraba antes, me encantó. Es decir, la gente muy tranquila por la noche. Podías caminar tranquilo con la familia, tú solo, cualquier cosa. Donde me hospedé, la verdad, el sitio, primero me chocó, porque dije yo, wow, yo me fui a un hostel, no me fui a alojar con los demás al hotel, al Crown Hotel, como podía ser. Me chocó, dije, uff, qué miedo, ¿no? Pero no, 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 no miedo, sino que me encantó el sitio. Al final conocí a un chileno, Daniel, que seguramente que me estás viendo. Mira, eran las mejores personas que he conocido. Unos días después, pues se van intercambiando. Hay mucha gente de India en ese hostel que van de vacaciones, rotando, gente de Turquía, gente también de donde puede ser, que ahora no me acuerdo, es que había de todos los lados. También nos atopamos con unos cubanos que, la verdad, me encantaron. Con Matías, un alemán que hablaba muy bien español, que trabajó en el circo durante muchos años. Que espero invitarlo a mi podcast, porque ese chico, si alguien sé con el que voy a disfrutar de un podcast, va a ser con ese chico. Tiene 42 años, ha vivido en todos los lados, tiene anécdotas para parar un tren. Así que, un día de estos, estás más que invitado, tenemos que organizarnos bien, porque tú tienes que venir al canal. Igual que tú, Dani, y lo sabes. Bueno, pues siguieron pasando los días, conocí la ciudad y todo. Y la verdad, pues yo os digo, me gustó. De hecho, os dejo aquí unos clips. Y también hice bastantes fotos, que podéis verlas en Instagram, que os lo dejo por aquí. A mí este estilo de vídeos también me gusta hacerlos, pero no salgo mucho por el tema del COVID. A lo mejor voy a salir en diciembre una semana a Bilbao. Si queréis que haga algo y veo que os gusta este estilo de vídeos, pues lo haré. Y voy a comentaros un poquito más del tema de Belgrado. Bueno, ¿cómo os podéis mover y todo? Bueno, Belgrado es una ciudad muy barata, muy barata. Precios muy accesibles a todo el mundo. Los buses, a ver, voy a hacer aquí una insinción. No pagué buses en todas las dos semanas que estuve, porque tú entras por la parte de atrás y nadie te checa. Tenéis que tener cuidado si entra el supervisor y hay que pagar. Pero normalmente no suele entrar, todo muy tranquilo, morré mucho dinero en ese aspecto. Os recomiendo que paguéis. No hagáis como yo, porque como os pillen os van a joder. Bien, yo cogía el 64 que iba dirección al pabellón y poco más. Pero es muy accesible el tema. Tenéis una aplicación, si os queréis mover por Belgrado, que se llama Movit. Por ahí nada, es poner la ubicación donde estás, la ubicación donde vas y te pone, pues, este, este bus, este, este otro, este tren, este bus, este tren. Y es muy fácil. La ciudad es muy fácil y sencilla. Los primeros días vais un poquito así a ver qué pasa, pero después es sencillísima de todo, muy fácil de moverse. Y os lo recomiendo, Belgrado, por favor. Necesitáis una semana o dos para conocerlo y los alrededores, si podéis ir, yo no he podido ir. Me queda como pendiente conocer Serbia. La gente allí, yo os digo, es de 100. Una ciudad muy tranquila de noche y muy tranquila de día. Mucho frío, yo también fui una temporada de mucho frío. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a hablar un poquito del evento, de cómo fue. Bueno, hice más de 100 entrevistas. Si podéis ver, os dejo aquí la lista de reproducciones. Ahí arriba. Me hice bastantes entrevistas para la empresa que trabajo, que se llama No Puedes Jugar Boxeo, de Ernesto. Desde aquí un saludo, amigo mío. Y ya os digo, me encantó, los deportistas son muy agradables. Cuba me trató de locos. Los cubanos, es para sacaros el sombrero con vosotros. Soy gente muy educada, muy, muy educada. Todo el mundo me trató muy bien. Colombia, bueno. De cine, de cine también. Todos, todos. La verdad es que no tengo ningún tema. Los deportistas de alto rendimiento, la verdad, es que salen a lo que van. Son gente muy educada. Los entrenadores, son todos de 10. El de Azerbaiyán. Os voy a tener un podcast con ese señor. Mira, como entrenador es un fuera de serie. Pero como persona, un fuera de serie por 100. En serio, os vais a escarallar de risa con él. Es un muy buen tío. De los mejores tíos que he conocido. Bueno, por ahí también Andy Cruz, un gran chaval. Un corazón de 10. Joenis Hernández, de Cuba también. Campeón del mundo de 71 kilos. Ese chaval es un cachito de pan. Un cachito de pan. Bueno, si los veis pelear, decís, mi madre. Pero bueno, todos pelean muy bien a esos niveles. Tampoco voy a quitarle méritos. Que había boxeadores de mucho nivel. Ucrania tiene un boxeador en 67 kilos. Que es un fuera de serie. La verdad, pinta muy bien para la próxima medalla olímpica por Ucrania. Después, España tiene a Shizoko. El legendario Shizoko, el capitán. El eterno capitán. Que si sigue manteniéndose así y sigue. Yo sé que va a llegar un día que él tenga la medalla que tiene que tener. Es un tipo que lleva ya varios ciclos olímpicos. Fue a Río. Tiene mucho nivel, mucho nivel. Después, ya os comento, no solamente en esos pesos, también en los pesos pequeños. Hay en Bielorrusia, en el peso mínimo, que pegaba una derecha que era una asesina. Mira, para poneros a ojo, noquear en profesionales, en peso mínimo es muy difícil. Pero en peso amateur, en mínimo, eso es raro verlo. Muy raro. Y ese creo que noqueó de 4 o 5 combates a 3 personas. O sea, es un asesino. Tiene una mano que es de matar. Ese chaval, cuando suba profesionales, si va evolucionando bien, es campeón del mundo. Porque es un boxeador con demasiada pegada para el peso que tiene. Después, ¿qué otros boxeadores me gustaron? Emanuel Reyes Pla. Emanuel es mi debilidad, es mi amigo. Es mi debilidad. Ese chico es un fuera de serie como persona. Como boxeador flipas, pero como persona flipáis más. Emanuel pinta muy bien para España. Es el chico que más alegrías puede dar al país sin desmilitar a nadie. Porque está Gabriel Escobar, que es otro fuera de serie campeón de Europa. Ese chaval es un 100 también. Adrián Cián, que llegó a octavos de final en un mundial. Es muy difícil en el peso que estaba él. Que perdió contra el escocés, que fue medalla de bronce. Miguel, el peso mínimo que hay en España. Que perdió por decisión dividida contra un ruso, que fue medalla. En peso súper pesado tenemos a Jupp, que más de 92 kilos. Le ganó a Kazajistán. Kazajistán, para que os pongáis, Cuba es esto, es el nivel máximo ahora mismo. Y Kazajistán está aquí. O sea, el nivel de los Kazajistán es de fuera de serie. Perdió en octavos de finales contra el boxeador de Trinidad y Tobago. Pero porque también era muy bueno. Venía de varios ciclos olímpicos, fuera de las olimpiadas. Era un boxeador de mucho nivel al que se enfrentó. Y Ayuk estuvieron ahí, ahí. La verdad, yo sé que ese chaval también dará medallas a España. No fue Gafi uno de los diplomas olímpicos, que también es un fuera de serie. Es que no quiero dejarlos a todos. Pablo, Pablo el mediano, que también es buenísimo. Pero tiene 23 años y le queda mucho por evolucionar. Y muchos otros más. Quiero meterlos a todos en serio, como Miguelón. Miguelón es el titular de la selección. Es muy bueno. Muy buen chaval. Y es muy buen boxeador. Y no quiero... Voy a dejar a ver. Porque no puedo funcionar los a todos. Pero son todos unos fuera de serie. Después por ahí también... Pues fue evolucionando el evento y todo. De hecho os voy a dejar aquí imágenes mías. E imágenes del torneo que puedo ir rescatando. Y siempre, pues, todos los clips que sean de Aiva. Os voy a dejar el link de Aiva. Para que os suscribáis a su canal. Le deis un me gusta y poner el boxeo latino a tope con el boxeo latino. Y ya está. Después por otro lado también tenemos a... Mira, una selección que me sorprendió mucho fue el estadounidense. Porque Estados Unidos trae unos grandes boxeadores muy jóvenes y muy buenos. La verdad. Yo creo que esa selección va a dar muchas alegrías. Si no suben a profesionales, van a dar muchas alegrías al boxeo americano. Yo creo que de ahí puede salir el próximo oro olímpico americano. Vienen de una selección buenísima. Buenísima. Pero es que esta es muy joven también. Y tiene un nivel que flipáis. Yo no he visto una selección tan buena y tan joven al mismo tiempo. Porque renovaron todo el equipo menos un boxeador. Punto. Después que tenemos por ahí la selección de México. Mis mexicanos. Otros que me han tratado. Genial. Genial. Bueno, México para mí es una debilidad. De ahí es donde es el canal de YouTube de no poder jugar boxeo. Y yo puedo decir que gracias a México. Yo tengo muchas cosas en el boxeo. Yo es que México. Yo mirad. Primera bandera que defiendo es la española. La segunda es la mexicana. Punto. No tengo más. No puedo hablar mal. Porque México para mí es lo mejor que hay. ¿Sabéis? Es mi debilidad. México es mi debilidad. Hay que hablar de los grandes boxeadores que tienen. Tienen dos chavales. Destacamos de toda la selección. Pero tienen dos chavales. Uno que llevo a cuartos y otro que llevo a octavos. Mi madre. Mi madre. ¿Qué nivel tienen? Buah. No sé si harán medallas en el tema del campo amateur. Yo creo que pueden hacer bastantes. Pero cuando suban a profesionales. Ahí hay dos campeones del mundo. Si siguen esa evolución. Son dos campeones del mundo fijo. O sea, México tiene unas categorías. Ahora va. Unas categorías bases tremendas. De aupa. No digo de superar a Canelo. Eso no se sabe. No se sabe. Canelo es Canelo y ya está. Es decir, y Julio es Julio. Y Marco Antonio Barrera es Marco Antonio Barrera. Yo creo que cada uno hace su historia y punto. Yo no voy a comparar. Porque no es lo mismo Canelo, que no es lo mismo Julio, que no es lo mismo Marco Antonio Barrera. Son épocas distintas. Comparar es malo. Pero cuidado con la selección de México. Que como evolucione esa selección yo creo que puede traer medallas olímpicas. Destacamos que este año falleció antes de las olimpiadas su entrenador. Y me han enviado mensajes en nuestras entrevistas para él, que está en el cielo, que es su fiel guía, su fiel capitán de esta selección. La verdad, ahí se estuvo en muchas, muchas olimpiadas y era un gran señor. Desde aquí me ha sentido pésame también. A ver, ¿qué más destacar? Las finales fueron espectaculares. Estuvo en el evento Roy Jones Jr. Hasbuya, el otro chico que peleó con de Hasbuya, perdonad que no me acuerdo el nombre. Haralov, el campeón olímpico de peso súper pesado. Que ese yo creo que en 4 o 5 años... No. 6 años, 7, bien llevado. Es uno de los goleseadores que pueden joder a Tyson Fury. A ver, a lo mejor no estoy ahí a la volviendo loco. Pero va a coincidir también con la etapa de Tyson Fury bajando y la etapa de él. Y si se cruzan, os digo yo que es o de los pocos o el único que puede joderlo. Porque es buenísimo. Es pegaduro, súper pesado, es pegado siempre. Pero ya no es por la técnica que tiene. Es un fuera de serie. La escuela Uzbeca, otro. La escuela Uzbeca es de lo mejor que hay también. Después, ¿qué destacamos también? Acerbayán. Acerbayán Mirar es una gran selección. Bueno, la verdad, el entrenador que os digo, lo lleva bastante bien. Ahora han hecho un campeón mundial. Loren Alfonso, desde aquí un saludo, tío. Muy buen tío. Y sobre todo, felicidades porque vas a ser padre. Igual que Andy Cruz, que sé que vas a ser padre. Pero ya, dejando de lado el boxeo, lo que viene a ser el evento fue espectacular. Y nada más. Si os podéis suscribir, darle al like o compartir. Bienvenido sea. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.